Resumen de Capitana Marvel, Carol Danvers en el pasado era una tipo que andaba en avión hasta que un día se estrelló y como ella andaba con una doctora viejita que en realidad era una Kree o sea un ser del espacio, resulta que la viejita estaba haciendo un experimento y quien quería la energía de dicho experimento era este tipo, pero esto se lo impide Carol porque ella le dispara el coso de energía y al hacerlo es golpeada por esta y termina absorbiendo la misma, más adelante vemos como ella no se acuerda de eso porque tiene amnesia o algo así y le hacen creer que ella es aprendiz del malo y que forma parte de una patrulla del espacio que hace misiones y es en una de estas misiones en la que termina secuestrado por los Namekusei, bueno fuera de jodas son los Skrull, unos seres que pueden transformarse en vos, en yo, en tu vieja en tanga, en cualquiera y además de eso pueden imitar tu voz y almacenar algún recuerdo reciente, ellos buscan en la memoria de Carol a la viejita pero esto se interrumpe cuando ella se despierte y los golpea a todos y termina cayendo en la tierra, una vez ahí vemos que Carol no solamente es una gran héroe sino que también es una especie de Magir porque logra comunicarse con un teléfono público con sus entre comillas amigos del espacio que les dicen que van a demorar en ir a buscarla pero bueno en eso aparecen un rejuvenecido Nick Fury y un rejuvenecido Phil Coulson quienes la iban a llevar pero antes de que eso pase aparecen los Skrull y vemos una persecución entre Skrull, Carol y los agentes de SHIELD, ah y vemos como golpea a una viejita Carol y también vemos a Stan Lee cosa va cosa viene Nick junto a Carol terminan en unas instalaciones secretas del gobierno en donde Carol se da con una foto en donde se refleja su vida pasada, acto seguido ella termina en la casa de quien fue su amiga y la hija de esta pero al toque aparecen los Skrull quienes le dicen que tienen la caja negra del avión donde ella se estrelló así que escucha dicha grabación la cual nos remonta a su historia de origen en donde cae el avión se estrella bla bla absorbe los poderes etc después de esto ella charla con Talos, si así se llama este Skrull y le da a entender que ellos son los buenos y que los malos son la gente con la que ella solía andar, el caso es que por culpa de estos hay guerra y la especie Skrull anda dividida por ahí y sin casa, luego todos se van en una nave y terminan encontrando a la familia de Talos pero al instante aparecen los Kree para hacer quilombo, la atrapan pero ella al rato logra desbloquear el ultra instinto y hace mierda todo, ah y también aparece el malo de la primera película de los warrenes de la galaxia a lo que también lo termina siendo mierda, después aparece este gato que bueno en realidad no es un gato sino es un extraterrestre con forma de gato que se come el Tristractor, ah y también le araña un ojo a Nick Fury y la cosa es que termina con Capitana Marvel cagando a trompadas a este pelotudo y con ella yéndose al espacio, ah pero antes de irse le da un teléfono a Nick Fury para que cuando haya algún tipo de quilombo le haga un mensaje, al final Nick se da cuenta de que tiene que formar una liga de héroes y saca el nombre de Iniciativa Vengadores de un avión que vio, este fue el resumen de Capitana Marvel, comenta abajo que te pareció y si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita y en la pantalla y en las tarjetitas hay vídeos que podrían interesarte, esto es todo por hoy, bye si, demonios, en verdad es la persona de tener, ese aspecto, ese brillo, eso es, sin duda alguna, la forma completa del Ultra Instinto